El inicio de la jornada 4 de la Copa Sudamericana hacía soñar que Melgar mantendría esa importante racha ganadora en el certamen internacional. Más aún tras el gol de Bernardo Cuesta sobre los primeros minutos del compromiso frente a Ocas en Ecuador. Sin embargo, los arequipeños no pudieron sostener la ventaja y terminaron por caer 2-1 ante los norteños. A pesar de el resultado, Melgar mantiene el primer lugar del grupo D del torneo, aunque ahora con la misma cantidad de puntos que Atlético Paranaense de Brasil, conjunto que tendrán que visitar este miércoles 19 de mayo a las 7.30 de la noche por la quinta fecha de la fase de grupos. El margen de error se redujo de manera importante para los dirigidos por Néstor Lorenzo, más aún porque la salida que tendrá será la más complicada de la serie y será ante el rival directo en ese deseo por seguir avanzando en la Copa Sudamericana. Por el momento, el cuadro arequipeño depende de sí mismo para seguir en el certamen. A continuación te contamos qué resultados necesita para acceder a los octavos de final. Victoria en Brasil En caso de que Melgar consigas dar el golpe en Brasil, se quedaría a un punto de la clasificación. Es por ello que en la última jornada con un empate ante metropolitanos, podría asegurar su acceso a la segunda ronda. Empate en Brasil En caso de que Melgar empate en tierras brasileñas, llegarían a la última jornada con la obligación de ganar y a la espera de lo que suceda en el partido de Paranaense vs Aocas. Si ambos conjuntos consiguen una victoria, será importante la diferencia de goles con la que se impongan, ya que ello determinará el primer lugar del grupo. Derrota en Brasil En caso de que Melgar pierda en Brasil, complicaría sus chances de pasar a la siguiente ronda. Deberá esperar que Atlético Paranaense pierda en su último duelo, mientras que ellos deberán sacar adelante su duelo ante metropolitanos. Sin embargo, la clasificación va a depender de la diferencia de goles que se puedan dar en ambos partidos. En caso de que Melgar pierda en Brasil, complicaría sus chances de pasar a la